¿De qué se trata esta empresa, esta bella empresa? Y pues bueno, la empecé a conocer y pues la verdad hoy en día la amo, como dice mi líder, Abby, corre sangre verde por mis venas, la verdad, con la camiseta bien puesta. Y me vuelvo con muchísimas cosas muy bonitas en esta primer convención que tenemos, principalmente con nuestra visión, nuestra visión económica, nuestra visión social, nuestra visión de crecimiento personal. Entonces llevar eso a las personas que nosotros vamos a compartir es algo muy bonito. Y vamos a conocerlo a todos ustedes, seguir creciendo, porque esto es algo todavía pequeño, vamos por mucho, mucho más. Nosotros todavía no logramos lo que queremos, hemos dado solamente un paso, gracias a la confianza de todo nuestro equipo, gracias a la confianza de la empresa. Porque ellos han visto algo que a lo mejor nosotros en algún momento no lo vimos, ahora lo vemos. Y muy agradecido, porque ellos vieron eso, y nosotros también lo estamos viendo ya en las personas. Entonces, muchísimas gracias, les mando un abrazo. Tengo un beso y muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué escogí yo este tema? La verdad, lo escogí porque, pues para mí es algo, es como contar lo que yo viví. Entonces, este, yo siempre he comentado que en lo personal, yo no busco la manera de ser mejor, como que, como queriéndome creer más que las personas. Yo busco en mí, yo creo que mi, con el que tengo que competir es conmigo mismo. Y siempre me pongo retos, retos que en lo personal para mí han sido, pues muy, este, complicados de hacer. A mí no me gustaba verme en redes sociales, no me gustaba hacer muchas cosas que en realidad, este, tenemos, tenemos, este, ese miedo. Pero eso nada más, ya lo he comprobado yo, es mental. Y bueno, este tema que quiero compartirles es cómo sobrevivir a una crisis financiera. Eso es para mí muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque cuando tú tienes una crisis financiera en cuestión de personal, en cuestión de, de no poder pagar. Muchas cosas de las que uno tiene que sobrevivir. Entonces, eso es, eso es muy complicado. Entonces, este, este tema que yo les quiero compartir hoy, se trata prácticamente de lo que yo pensaba, de lo que yo vivía, de lo que yo viví. De todos esos miedos que yo tenía en la cabeza. Entonces, si me das para adelante. Sí. Dice, ¿qué perjuicios tenemos sobre el dinero? En algún momento, pues yo llegué a pensar que el dinero no se había hecho para mí. Había tenido tantos fracasos, de tantas cosas que nos sembraron de chicos, de que el dinero, pues, es para los ricos. Que el dinero no es bueno. Que tengas en tu, en tu mente, prácticamente, únicamente que tú eres la, como que esa, 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 esa parte de, de decir, tú estás diseñado para ser un empleado. Entonces, ese, ese chip yo no tenía. Cuando yo entré a trabajar en mi empresa, entré, pues, con una visión, una visión, este, de crecer en mi empresa. Entonces, ahí me di cuenta yo de, de muchas cosas que en realidad yo pensaba que si existían otras cosas, de poder salir adelante. Entonces, trabajar para el sistema que yo trabajé es muy, muy desgastante, pero también es muy, de preparación, de mucho sacrificio. Entonces, yo dije, Dios me puso en este, y yo lo voy a comprar después. Entonces, esa parte de ese prejuicio que yo tenía, yo dije, tengo que buscar la madera, de generar dinero de otra forma, no siendo empleado. Y me propuse que a mis 40 años iba a dejar de ser empleado, y lo hice. Pero en ese instante, cuando lo dejé de hacer, yo compro mi primer empatzo. Y de ahí, sin empleo, con unos negocios tradicionales. Entonces, de ahí, me dejó, bueno, pero también me encontré esta oportunidad, por la cual me tiene aquí. Y ese prejuicio del dinero se me empezó a quitar, porque yo pensaba, así, vamos a buscar. Pero el día en que me encuentre algo, lo voy a explotar al máximo, al máximo. Así, voy a hacer cosas que no, que no voy a, que no me gustaban. Entonces, eso es por lo que, ese prejuicio, que yo me quité, y que se lo transmití a mi esposa, y que ella siempre ha compartido, siempre me ha apoyado. Y ella también, pues, quiere comentar algo de lo que nosotros también estamos aprendiendo, y de lo que nosotros buscamos para salir adelante. Gracias. Bueno, la verdad, ¿qué es lo que nosotros, este, cuál es nuestra creencia del dinero? Es muy importante para hacer este cambio. Este cambio que es importante porque nosotros merecemos todo. Merecemos todo lo bueno. Y como nosotros lo hemos compartido en nuestro reto, no algo, no poco. Todo lo bueno lo merecemos. Entonces, yo también, bueno, este, a excepción del romántico, mi papá siempre me dijo, ustedes pueden estar siempre mejor, y van a estar mejor que yo, tienen que estar mejor que yo. Entonces, mi papá fue una persona que rompió muchos paradigmas, y lo rompió hasta el final, hasta allá de su muerte, cuando dijo, yo no merezco sufrir ese. Entonces, él sí me ensimbró eso de que podemos estar mejor, de que podemos tener un estilo de vida. Y lucho por eso. Entonces, nosotros, yo también, yo lo comparto. Me gusta. Y encontré las personas que tienen esa visión, principalmente a mi esposo, porque entre los dos hemos ido acumulando esas dos áreas, y por eso nos hemos ido complementando en ese sentido, porque yo creo que si yo tuviera a mi lado una persona que no comparte esa idea, esa visión, pues no estaríamos aquí. Y la siguiente. Entonces, esto, responsabilízate de tu vida, y no esperes éxito sin pagar el precio. Olvidar que existen los milagros. Yo, este, pienso que la cuestión de olvidar eso no es por decir, pensar que no existen los milagros. Los milagros sí existen, pero los tienes que quedar. Entonces, esto para mí es muy, muy, este, eso puedes olvidar, o sea, eso no existe. Tú tienes que crear el milagro. Yo estaba en una situación complicada, y dije, voy a buscar algo, y lo voy a hacer, voy a trabajar. Pero también me encontré con cosas que me están haciendo mejor persona, mejor ser humano. Yo jamás podía decirle a una persona alguna bendición, de algo así. Ahora estoy rompiendo mis paradigmas, nunca querí tener un equipo de trabajo, nunca pensé eso. Entonces, para mí, romper y dejar de existir, dice, el milagro, yo lo voy a, crear. Y ese milagro me tiene hoy aquí. ¿Sí? Luego, suponer, yo suponía, suponía, suponía. Siempre criticaba lo que no conocía. ahora ya dejé de criticar y me concentré en él. Siempre suponemos, es que yo supongo, yo supongo que él, yo supongo que Miguel, entonces, esas cosas mías, mías, las suposiciones. ¿Sí? Eso es, eso es algo que también, no tomar acción. ¿Qué es tomar acción? ¿Qué es tomar acción? Tomar acción es hacer las cosas. Es hacer las cosas. Cuando, cuando yo entré aquí a la compañía Sistema No, y yo siempre me han dicho, no, es que eres serio, eres callado, siempre observo, observo y observo, y de todos aprendo. y de cada quien he tomado una acción, todo lo bueno, de todos, siempre le digo a mis cosas, mira, yo aprendí esto de Jorge, aprendí de Edgar, aprendí de todos, de todos aquí en la sala. Yo siempre estoy callado, sentado, los observo y siempre aprendo de todas las cosas, de todos. Entonces, eso, eso para mí fue algo, pues, pues, lo que, lo que me mueve a seguir retándome, a seguir quitándome toda esa, esa, esa crisis que yo viví, no se la decía a nadie, pero también tenemos que pasar por algo para que nos muevan, para que tú digas, yo quiero estar ahí, yo quiero estar aquí. Y él hablaba con las muchachas y dice, y yo les comenté, tú te tienes que retar, tú tienes que estar aquí, tienes que ser mejor que yo. Y eso lo tengo trabajando con todos cuando hacemos las reuniones, pero eso les, les, les inyectamos a nuestra actitud, de que ellos tienen que hacer mejor que nosotros. Nosotros no somos competencia, la competencia es solo nosotros. entonces todo esto, yo les platico, a lo mejor este tema, ustedes lo veían así como que una crisis, sí, es una crisis, pero tú tienes que, para mí es decir esto, cómo me moví yo, dejé de hacer todo esto que está moviendo aquí en pantalla, sí, y tomé cuestiones, dice, desear algo sin esfuerzo, también, yo quería algo tranquilo, ahora me estoy esforzando, porque también había dejado pues de lado situaciones complicadas que, que yo tenía, el estar aquí para mí también es un reto muy, muy personal y tener una visión, qué visión tiene cada uno de nosotros. Como yo les comenté, mi visión es estar aquí, estar aquí para mí, y después viene otro. Y esto, eso es lo que a nosotros, a mi pareja, nos ha funcionado, nos ha hecho seres humanos. Si un día me dijiste, si un día yo me hubiera podido, este, imaginar que cualquiera de ustedes si quisiera tomar una foto conmigo, yo no, no lo hubiera creído. Pero yo, ¿qué hice cuando conocí a todos los líderes? Nos paramos en el escenario y nos tomamos una foto y dije, bueno, después, eso tiene que venir para mí. Entonces, y por eso, mi esposa también nos estábamos preparando, ahorita me decía, estoy un poquito nerviosa, le digo, tú fluye, aquí nosotros estamos por nuestro propio reto y nuestra propia crisis de nosotros personal. nosotros, nosotros únicamente somos una voz hacia alguien que quiere buscar lo mismo que nosotros y eso es algo que yo en esta lámina les quería compartir. bueno, para complementar la lámina, esto es muy importante, nosotros sí venimos de esto y lo hemos visto de que para llegar a este momento hay que pagar ese precio, el precio de la desvelada, en mi caso, yo dormía muchísimas horas, yo dormía de las nueve de la noche a las seis de la mañana, porque yo sé, yo trabajo todo el día y yo merezco descansar. Entonces, ya esa parte también ha ido cambiando en mis hábitos, también los pensamientos, o sea, el tomar esa acción quiere decir, bueno, ya supe esto, ya me compartieron esto, ya no se fue de esto, ahora lo voy a aplicar, compartirlo con el equipo. Gracias a Dios, yo siempre les digo, vengan a la casa cuando tengan esa vibración baja, porque nosotros también lo necesitamos, también necesitamos del equipo. Entonces, ese tomar esa acción para nosotros ha sido principalmente con otros y compartírselo, y no solamente al equipo, también, en nuestro caso, a nuestras niñas, a nuestras hijas queridas, tenemos dos niñas, una de 14 y una de 11, y ellas están viendo todo este proceso, y ellas están poniendo esa forma también de pensar moviados, ser autosuficientes, ser dedicados, muchísimas cosas, pero no se van a hacer, las están viviendo, las están viendo, y están viendo, y están muy emocionadas con esta empresa, también la ama, por supuesto, entonces pagar ese precio, yo creo que siempre es tirar el extra, por eso viene el extra, el extra es algo para ser una persona extraordinaria, y viene esa parte bonita de decir, nosotros vamos a hacer algo diferente, y lo estamos haciendo, y nosotros estamos pagando el precio, hoy es domingo, nosotros decimos, nosotros el domingo sería que más trabajamos, porque las personas también tienen su trabajo, descansan, y van a la casa, a la que nosotros les platicamos más por tu vida, entonces cambiamos, cambiamos ese, ese chico. Seguir haciendo lo que todas las personas hacen es un error, ese error también lo paga, lo viví yo, pero tenemos, como que a veces las cosas nos olvidan, yo cuando entré a trabajar, le pregunté a mis compañeros, casi todos iban ya personas grandes, jubiladas de 30 años de esfuerzo laboral, y ya no me di cuenta, nadie era feliz, nadie, todos tenían una, no, pero nunca conviví con mis hijos, y yo les comenté, ¿cuántos años tienes tú en este puesto? 30 años en el mismo puesto, y les pregunté, ¿por qué nunca han accedido a otro puesto? Me dicen, porque los puestos siempre se los dan a las personas que vienen de fuera, o sea, a las personas que no son de reguardo, y eso es una política, ¿o cómo? y si es que siempre se los dan, le digo, pues yo voy a romper eso, a mí me tienen que dar un puesto, y en 17 años y medio de trabajo, y me quedé 10 puestos, rompí eso, y que estaba, y me recuerdo esto, porque yo no hice lo que ellos hacían, yo me preparé en mi trabajo, y me gané hasta ahí, salí, y empecé a hacer lo mismo, erróneamente, o sea, lo recuerdo, que puse yo negocios de los que normalmente la gente tiene, y seguía igual, y me pregunté, estoy haciendo lo mismo, o sea, ahora, esa, 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 esa experiencia que yo, este, tuve en mi trabajo, ya la estaba aplicando en mí, busqué, me encontré en este camino a una persona que para mí es casi mi hermano, mi gran amigo Javier Pudillo, bien fuerte, más joven que yo, y bueno, pues yo me tengo que acercar con Dolby, o sea, no puedo decir que yo lo sé todo en mi experiencia, yo me acerqué a él, y en dos años, en un año y medio, dos años, nos encontramos a esta gran oportunidad, me confié mucho en mi Javi, lo quiero mucho, y ahora, yo he aprendido mucho de él, porque así como cuando la gente, yo entré a mi trabajo, y yo les ayudaba, ahora yo dije, bueno, pues ahora yo tengo que encontrar a alguien que me ayude a mí, entonces dejé de hacer, quemé todo, vendí mis negocios, púntale a mi esposa, los vendí, me quedé sin tirar la bolsa, y eso es, eso es, pero lo peor que te puede pasar, recuerdo que cuando vine aquí a México, estuve con Andrés, y en su casa, a mí me daba pena, porque pues él me hacía desayunar, y la verdad, le digo, el ser, aplausos, la verdad, la verdad, estoy haciendo cosas que nunca me imaginé que iba a hacer, o sea, yo iba, ya sabes, como soy yo, o sea, en lo personal, y estar así, y yo me salía, me recuerdo que, no, antes, si quieres, darte una vuelta, un día me salía a dar una vuelta, y todo el camino me fui trazando, y dije, otra vez, Dios, ayúdame, ayúdame, que esto, me sentía así, me sentía chiquito, me sentía chiquito como persona, creo que, durante un tiempo, no salía ni a la calle, porque me daba así, como que pena, de que la gente me viera, de que, o sea, tenía, tantas cosas en mi cabeza, entonces, Lisset, en ese tiempo, Lisset me depositaba, me depositaba, de las, de las ganancias, de la, de la, de la tienda, en mi tarjeta, 200 pesos, para cualquier gastito, que yo podía tener, en Nación de México, el día que, volví a Río Verde, ¿cuándo era tarde, para Río Verde? Nada, 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 nada más, pues, rompí, todo lo que tenía, en mi cabeza, y, y esto, pues, tampoco lo hubiera contado antes, y el día, dije, bueno, si rompo todo esto, pues, se lo voy a comentar a las personas, porque, pues, pues, es muy difícil estar, entonces, ¿qué hice? ¿deje de hacer lo que las personas hacen? Normalmente, ¿cuánto? El 95%, ¿cuántos somos aquí? 56, ¿ustedes creen que alguien que, que quiere dejar, va a querer estar aquí, va a querer pagar el precio de estar aquí, ¿sabas con tu fiesta? Ah, es que tiene suerte, una prima mía, le dijo a Alexis, yo pensaba que eso no era cierto, se lo comentó una publicación de fiesta, entonces, para mí, esto es, yo se lo transmití a mi esposa, y yo dejé de hacer eso, no puedo estar ahí, tengo que cambiarme para acá, y ya estoy acá, y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues, portales. Siempre pensar, esto, es una mentalidad positiva, lo que yo les comentaba, y qué más, para comentar, esta lámina se la bajó a mi esposa, porque, ¿ustedes creen que ella tiene una mentalidad positiva? Sí. Siempre. Entonces, está, esto es de ella, o sea, yo tengo, yo tengo, yo tengo, ¿quién tiene mentalidad positiva? ¿Creen que tiene? ¿Creen que tiene mi esposa mentalidad positiva? Sí. Por eso, ella va a compartir esto, porque ella, a pesar de que estábamos viviendo situación que yo les comenté, ella me transmitía, me decía, vamos a salir, vamos a salir, todo el tiempo que es. Nunca me abandonó. sí, y aquí está. Gracias. 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 La mentalidad positiva. Siempre pensar que mañana será un día mejor. Siempre. Dejar de pensar en qué pasar. en lo que hoy se es feliz. Hoy, hoy tenemos una casa, tenemos una casa, vamos a salir. y yo creo que mi carácter me ayuda, porque siempre, me gusta sonreír, es como un escudo protector, es como un escudo protector, me levanta con la otra que me, quedando súper enojada, porque tengo mi carácter. Tengo un mío y un lado oscuro, ya que lo tengo, un lado oscuro, y me dicen, oye, ¿no te has visto la cara? Dime a ver si se lo me ha dado, porque está bien todo. Entonces, este, esa parte, ese carácter, mi signo libra perro, este, el día que él y me comparten mi personalidad, mi personología, me dicen, libra perro. Así que tú, vas a proteger a tu familia, vas a proteger a tus queridos, los vas a cuidar, pero también, quien te ataca, los vas a atacar. Entonces, soy muy así, muy lineal también en ese sentido. Hay muchas personas, pero a lo que vamos con esta mentalidad, es que nos ayuda mucho a salir también de lo que estamos, ver la vida de otra manera, no es fácil, no es fácil, pero creernos en que, va a ser mejor, siempre, siempre va a ser mejor, nuestro día va a mejorar, si no, no tuvimos un buen día, si lo podemos cerrar, e irnos a dormir con ese día positivo. ¿Qué hicimos hoy? ¿Hoy a quién ayudé en este día? A mí, este, mi mamá siempre dice, ¿O qué hiciste o analizado? Una cosa, algo, algo, eso nos va a dar también, una, una, este, una satisfacción muy bonita de nuestro día. Entonces, este, este ser positivo no es, como decir, hacer, pero sí creármelo, porque, porque si no, nos vamos a hundir muy fácil. La verdad a mí, este, cuando yo me iba a hacer, Román y lo veía a serio, yo a mí le preguntaba, yo a mí le preguntaba, qué le estaba pasando, porque yo sabía que le estaba pasando. Entonces, yo lo que les comparto a las personas, que están, esto es nuestro momento, lo que pasó hace ratito, eso es, lo que va a pasar el rato, lo vamos a ver, pero este, estos cinco minutos, este espacio, esto que le estoy compartiendo, esto es lo mío ahorita, vivir también nuestro momento. Disfrutarlo, y nos va a ayudar mucho, mucho en todo lo que hagamos. Hacerlo con amor. El amor es súper importante, siempre lo que hagamos, ese amor, cuando yo les hago COVID a mis niñas, cuando yo estoy en los Zoom, cuando yo estoy, en cada cosa, estar con amor. El amor es la base de todo, y nos ayuda mucho a crecer, mucho a, a compartirlo con las personas, y, enamorarnos de lo que hacemos, amar lo que hacemos, conocer lo que hacemos, creer en lo que hacemos. Gracias. Ay, qué bonito. Gracias. Si alguien te lo hizo, ¿ustedes creen que lo podamos comprar? Sí. Sí, sí se puede comprar. y recuerdo que cuando yo empecé a entender, en este negocio, en el que estoy en Sistema, porque empecé a entender, dije, bueno, esto para mí es lo mismo, es mi empresa, y yo no sabía de rangos, ni de plan de compensación, y entendí todo, yo dije, bueno, pues, me voy a tirar un rango, y si, si, ah, sí, por el viaje a Colombia, me acuerdo, ese fue el primero que hice, ya después, bueno, por la pandemia, y después dijo, le dije, le dije, y si nos ganamos la camioneta, y vendemos la que tenemos, y pagamos esta deuda, ¿cómo ves? y nos la ganamos, y ya, ya después, le digo, diamantes, vamos por diamantes, vamos a retarnos, pero yo no, digo, lo voy a mejorar, pero no es cuestión de que tú quieras, este, así como que mejorarlo, ah, es que porque ella lo hizo, no, no, conmigo, conmigo, ¿qué, ustedes creen, qué tengo yo en la cabeza ahorita? Números, números, doble diamante, números, 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 ese es mi reto, ser doble diamante, y en todo esto, yo, aquí, ustedes creen que él y yo, eh, por suerte él y esté aquí, él y de blanco, no están por suerte, y eso también ya no entendí, ella estuvo conmigo, yo fui jefe de ella en la compañía, ella, les comentaba ya aquí algunos, que ella iba, en el guardia, pero en el guardia, es una ciudad de mucho calor, brachitos, tocando el puerto, el puerto, el puerto, el puerto, el puerto, nos compraban el producto, yo era jefe de una sección, y cuando ella llegó aquí, a la compañía, yo le dije, ustedes dos son súper trabajadoras, y aquí van a hacer cosas grandes, pero ella también dejó de hacer, mejoró, lo que ya había hecho, me contó con siete empresas, en las que había estado, y entonces, esto dice, lo podemos mejorar, pero para ti, para ti, entonces, pues, aquí estamos, ¿qué voy a hacer, en mi próxima presentación? Lo puedo, mejorar, sí, voy a mejorar, el tema, ¿eh? Excelente, excelente. Sí, entonces, este, es una bendición. Sí. Nos quedan diez minutitos, bueno, vamos, aquí muy, no tener, miedo de intentar algo nuevo, a mí nunca me ha dado miedo, intentar algo nuevo, nunca. No tuve miedo, de emprender negocios, nos levantamos, Luis Ced y yo, somos unas personas que, yo creo que Dios nos puso en el camino, porque, casi no nos enojamos como pareja, y ella siempre me ha apoyado, y nosotros creamos dos negocios, que empezamos a vender desde un chicle, y los dejamos con ventas, así de tres negocios, de ventas como de seiscientos mil pesos, en los tres, por mes, pero empezamos a vender un peso. Entonces, no me dio miedo tampoco, de estar aquí, en sistema Apple, dije, bueno, es algo nuevo, soy muy criticado, por mi familia, me juzgan de loco, como los locos aquí, me juzgan de loco, aunque vean, la camioneta, aunque me vean aquí, no, pues no, ¿por qué? Estoy loco, ¿porque qué hago? ¿Qué hago? Cosas diferentes. ¿Ustedes creen que, para una persona, que no deja de, de intentar cosas, es dejar un sueldo de, yo ganaba, más de cuarenta mil pesos, en la compañía, y lo dejé, y no sabía cómo, no, pero es que mi visión, no es estar, en la vida, entonces, esto, para mí es algo, y, busqué, personas, ¿qué? Que se asemejan, a tus ideas, aquí estamos. Me rodeé, de personas, como todos ustedes, estoy rodeado, de personas, como todos ustedes, de mi esposa, porque busco, porque, eso es lo que tenemos, que buscar, irte con las personas, que buscan lo mismo que tú, y ellos, te van a hacer crecer. Gracias. La siguiente, desarrollar tu inteligencia financiera, el mundo ya cambió, y la forma de hacer negocios, habilidad para saber, cómo, dónde, y cuándo, tuve la oportunidad, de, de, fue, fue, sueño, cuando era niña, de trabajar en una institución bancaria, este, durante 15 años, pero, en este momento, nosotros, tenemos esta oportunidad, que sabemos, que estamos, poniendo nuestro dinero, realmente, a trabajar, el dinero está trabajando, para nosotros, este es el vehículo, este es nuestro vehículo, lo vamos a hacer, y vamos a lograr, grandes cosas, y nuestros sueños, entonces, y no hay mucho, es cierto, el sistema, es la mejor opción. ¡Ayuda! Dice, si deseas tener éxito, debes concentrarte, en crear tu propia fuente de ingresos, eso a mí me quedó muy claro, ya tengo mi propia fuente de ingresos, la estoy creando, la estoy explotando, y eso, es, tener tu propia fuente de ingresos, ya nos comenta, las jubilaciones, ya no existen, tienes que ahorita, trabajar hasta los 65 años, juntar, creo que 3 millones de pesos, en la FORE, para que salgas, con una jubilación, de 15 mil pesos, y ya cuando, tengas 65, pues ya, la inflación, pues ya se va a valer, como 5 mil pesos, cuando en ese tiempo, entonces, esto, que yo les he comentado, el día de hoy, es, tener mi propia fuente de ingresos, hoy en día, ahorita, en estos días, y les puedo mostrar los mensajes, me habló una persona, que va a invertir, 17 mil dólares, ayer me buscó otra persona, a la compañía, y este, y que estoy haciendo yo, ya lo comentaba, con una persona, mira, estoy en la playa, estoy ganando dinero, y la gente, me está buscando, para invertir, para lograr, resultados extraordinarios, debemos deshacernos, de todas las excusas, que nos impiden, ver nuestro potencial, dejar, de hablar, de lo que, no has podido hacer, y comienza a hacerlo, dejar atrás, todas las creencias, excusas, justificaciones, que nos detienen, atados, a la mediocridad, entonces, estos son, tips que ya, decimos. Todo esto, pues, es, yo me deshice, de todas esas cosas, nos deshicimos, de sed, nos deshicimos, de las creencias, de empleo, de las creencias, que nuestra propia familia, nos decía, y, borré, Boramichi, Boramikaset, y aquí estoy, y, por eso, este tema, para nosotros, era algo, que les compartimos, de corazón, porque es como, una experiencia nuestra, es una vivencia nuestra, a la cual, estamos superando, nos estamos superando, nosotros mismos, y, esto, por, añadidura, nos trae, que, riqueza, libertad financiera, y, el éxito, que muchos de nosotros, buscamos, ¿quién de aquí, se crea exitoso? por estar aquí, ya, todos somos exitosos, el día de hoy, y, esto que, que les quisimos compartir, mi esposa y yo, lo hacemos, porque, se los traducimos, en nuestra propia experiencia, lo que yo viví, en carne y hueso, todo eso, que estaba atrás, yo lo pensaba, pero, ¿por qué hago? ¿sí? El dejar de, criticar, de maldecir, de discutir, con las personas, me trajo esto, y, para nosotros, nos da mucho gusto, el haber estado con ustedes aquí, de haberles compartido, ojalá, que les haya servido, y, se los compartimos, de todo el corazón, y, los tenemos mucho, y Sistema World, para mí, es una bendición, y es lo mejor, y aquí estamos, gracias. Gracias. Otra vez. Un sueño cumplido, ¿no? Sí. Yo, yo recuerdo, cuando, estuvieron en el Congreso, en México, Lisset y Román, nos pidieron a todos los ponentes, que nos paramos con el, ellos se pusieron en la mitad, ¿recuerdan esa foto? Se pusieron en la mitad, y Román dijo, un día vamos a estar, haciendo un congreso con ustedes, y lo mismo, dijiste, este es un mini congreso, con gente extraordinaria, porque son los congreso, los que se acaban, ustedes tienen que visualizar, cuando hagamos congreso, de que un día está, con una zona, y eso va a ser, 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 bueno, ahora voy a, a pasar, una pareja, que también, que también,